Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre Raybentobal Y como pueden ver amigos seguimos aquí en el DLC La última vez nos quedamos en que íbamos a ir acá a la casa de Corín que nos iba a decir algo muy importante Entonces vamos directamente hacia allá amigos Pero en lo que llegamos me gustaría invitarlos a que dejen su like, se suscriban y le den a la campanita amigos Ahora si vamos a darle a esto ¿vale? Menudo tardón estás hecho Raybentobal, lo siento, queremos hablar contigo aprovechando que el enano todavía no se ha levantado Vamos a ver que quieren hablar con nosotros, estaba tratando de dejar como nueva la máscara de Ogierpont Pero ha surgido un inconveniente, me haría falta un material más para que vuelva a lucir exactamente como antes Al grano lo que quiere decir el abuelo es que necesitamos un fragmento de cristal de los que hay en el fondo del lago cristalino Vamos que en realidad podremos devolverle la máscara tal y como está, pero fijo que le hará mucha ilusión si está bien hermosota como se la demos Piensas en todo Corín, eres tan buen Es que una vez que sabes la historia verdadera solamente quiero que la vida le sonríe un poco Estoy seguro que Ogierpont le congratulará de sobremanera, ¿verdad? Así es, entonces vamos a tener que ir al lago cristalino Buenos días abuelo, buenos días Corín, buenos días Cass ¿Se irá o qué irá? No, no, piérdete, no ves que estamos... Sí, bla, 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 lo que tú digas ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Tengo cosas que hacer Ahora está haciendo berrinche el güey, bueno, en fin, aquí los típicos berrinches, ¿sabes? Dios de mi vida Ayer se encerró en su habitación sin siquiera cenar No comió ni un bocado Bueno, ¿qué se le va a hacer? Al fin y al cabo está en la edad del pavo No, en la edad del pavo, ¿por qué del pavo? Tanto mejor, no sé cómo nos lo arreglaríamos Para disimular si te pegase como una lapa Eso sí, el lago cristalino se encuentra En la cima del monte ogro, no me haría ni pizca De gracia que un forastero se adentrase en nuestra montaña Pero bueno, tratándose de tirar de una decepción Yo sé que Corín me ama, amigos Hay que encontrar un fragmento de cristal Sea como sea, así que tengo que irse de escalada Bien, pues vamos a tener que ir a escalar No me hace mucha ilusión, pero bueno Es lo que hay, entonces pues yo creo que nos veo allá ¿Vale? Para que tampoco se traguen todo el Todo el trayecto, ¿vale? Bien, amigos, como pueden ver ya vamos aquí En la entradita del lago cristalino Esto la verdad es que me costó bastante trabajo Porque yo pensaba que como decía escalar Debía de como que rodear el... ¿Cómo se llama? Toda la montaña Pero no, amigos, era directamente pasar por aquí Lo que no me gusta es que se está trabando un poco la capturadora Y eso en plan de farda, chicos, de farda No me gusta esto, pero bueno No sé a qué parte debo ir realmente La verdad es que Este lugar me gusta, está muy bonito Me gusta mucho Está bastante guapo, pero es el ¿El videojuego o es la capturadora? No tengo la más mínima idea Porque de ahí en fuera la lap está cargando Porque saben que a veces por la lap era esto Pero bueno, en fin, vamos a ver qué pasa Ahí está Reventoval, mira Qué hermoso se ve ese lago Mira en este lago Corín y yo, solitos Ante ti tienes el lago cristalino ¿Qué me dices? ¿A qué es una belleza sorprendente? Creo que es parte del juego Porque hasta se ve abajo SES de peces las letras Las rocas de esta extra... Sonia siempre están iluminadas Por alguna extraña razón Qué curioso Y la guita hace ese rumor De que aquí te puedes topar Con gente que ha pasado a mejor vida ¡Hostia! Pues ahí un didito Se encuentra los cristales Que necesitamos para arreglar la máscara Con un fragmento Vamos que chutamos Y ahí es donde entras tú, Reventoval Al agua, Coaxley Zambúllate sin miedo Eh, yo... Pues sí, güey ¿A ti qué te parece? Yo no sé nadar Y terminar con la ropa toda empapada Tampoco es plan Ok, voy yo Además, ¿no tenés una Pokémon Tuna maravillosa o algo así? Pues arréglalo Brum Eh, ¿qué demonios está pasando aquí? Eh, ¿un terremoto? No sé por qué siento que va a salir Un Pokémon de tipo tierra Súper mamadísimo Bueno, no va a ser de tipo agua Oh, un Mailotic Qué guapo ¡Mailo! Qué bonito un Mailotic ¿Lo podré capturar? Es que estaba viendo Oh, va a ser en dúo Va a ser en dúo Ok, dice Oye, esta pinta fuerte Menos mal que me tiras a mí aquí Ay, sí, ajá Ya quisieras Ya quisieras Bueno, la verdad es que sí me va a ayudar bastante Con que es ella de tipo eléctrico, ¿vale? Podría meter a mi torterra Pero creo que no le haría nada Es nivel 73 Está muy alto, la verdad Güey, pero no tienes onda trueno Tira el error a Ural, güey ¿Por qué? ¿Por qué no tiras eso? Onda trueno, güey O sea, what the fuck Espero que al menos se quede paralizado Eh, vale Se amedrez Oh, amigos Me acaban de dar cuenta Que acabamos de hacer un paraflinch Porque tenemos el retroceso Del tajo aéreo Y tenemos la Bueno, tenemos la porcentaje De que se queda paralizado Por el parálisis No, nunca mejor dicho, ¿sabes? O sea, bastante guapo Por esa parte Lo que no sé Si lo podré capturar Ahorita voy a intentar Aventarlo a Pokeball Porque me gustaría Ya está débil Falta poco para derrotarlo Vamos La neta No tengo la más mínima idea ¿Ustedes qué creen? Que se puede o no se puede Bueno, y se queda paralizado ¿Vieron? La técnica del paraflinch Aquí funcionando A lo que más da Por cierto, si alguien no sabía Que es paraflinch Es para de parálisis Y el flinch es de retroceder ¿Vale? Por si alguien no sabía No, no lo puedo capturar Ya le di a la X Para sacar las Pokebolas Y no me dio la opción Bueno, otro trajito aéreo Y en teoría Se debería de morir De un rueda oral Ahí está Porque esta sí es eléctrico Bueno, bastante fácil realmente Pensé que iba a costar Más trabajo, la verdad La parte positiva Es que con el amuleto Uf, menudo sustazo Pensé que iba A evolucionar algún Pokémon Aquí aparecen a veces Pokémon como ese, ¿sabes? No, si al final Va a ser un alivio Contar con un aliado Como tú y todo, obvio Soy lo que necesitas En tu vida, Corín Entiéndelo Vamos a ver Oh, ahí está el pedacito, ¿no? Se ve bastante bonito Y me recuerda a Terápagos Sí, me recuerda mucho a Terápagos La verdad Vamos a ver Uy, eso de ahí Y lo tomamos Has obtenido fragmento de cristal Metes el fragmento de cristal En el objeto Bueno, en el bolsillo De objetos clave ¿Se le habrá caído El Pokémon de antes? Yo creo que sí Lo supone Y la energía de los cristales Que hay en el hecho de este hago Oh, la profesora Profesora Uy, Corín y Raven ¿Toba la casa? ¿Habéis combinado de pareja? Sí, ahora somos pareja Profesora La verdad es que Preferiría que solo Vinicien a este sitio Los lugareños Porque se trata de un lugar sagrado ¿Verdad? Sí, soy perfectamente Concite de ello De hecho, le he pedido permiso Al encargado Quizás no sea suficiente La pregunta es ¿Qué haces aquí? Oh, solo iba a cabo Una pequeña investigación Estoy muy interesada En las propiedades Del agua del lago cristalino Está muy bonito Y he constatado mi hipótesis Por motivos que conozco El agua del lago cristalino Puede ser una longitud De onda idéntica A la de la energía teracristal Si logro esclarecer la razón Tal vez sería posible Llegar a recrear de manera Estable el fenómeno De la teracristalización Incluso fuera de paldea Pues yo estoy teracristalizando Como nunca Ah, mira, qué bien Yo creo por eso Ellos no teracristalizan Bueno, nosotros Tenemos algo de prisa Y es así Sí, sí, sí Ya la chingada Nosotros tenemos cosas que hacer Y ya, bye, ¿no? O al menos es como lo veo yo Vamos a ver Bueno, pues supongo que Tengo que ir de regreso a casa, ¿no? Bueno, sí tengo que ir A casa de Corín Entonces, pues ahora los veo, amigos Bien, amigos Como pueden ver Ya estamos de vuelta En Villa Versú Y aquí ya lo comienzo Porque la verdad Es que no está lejos Su casa de Corín Como para que haga un corte aquí No, o sea, ya llegando A la parte de aquí Es como de Uy, ya llegué rapidísimo, ¿sabes? Vamos a ver a la abuelita A ver qué nos dice Dice... Bueno, esperemos que diga algo, ¿verdad? Bueno, o sea Yo estoy enfrente de él Y de repente aparezco hasta atrás Lo tenemos, abuelo En fin, las cinemáticas Así que dice Reventó a Corín Si entiendo Si entiendo Si entévoslo mucho No sé qué Eh, ¿qué pasa? Va a hacer falta algo más La máscara del señor ogro Resulta que Kassel ha llevado Uh, el enado ¿Y por qué? No te habrás ido de la lengua, ¿verdad? Ni hablar No desconfíes de mí Yo soy alguien recto Uy, perdona ¿Por qué razón ibas a hacerlo exactamente? ¿Vieron? ¿Cómo se nota la afinidad? Kassel ha ido con la máscara En dirección al parque de los compatrones ¿Será mejor que vayáis tras él? Bueno, pues parece ser Que ahora vamos a tener que ir ahí Y lo parte positiva Es que nosotros contamos Con el don de la teletransportación Y es cuestión de hacerle así ¡Papapam! Y como ven Ya estamos aquí, amigos O sea La teletransportación Lo bueno que da Da cositas buenas La teletransportación Y amigos Vamos directamente con Kassel Y nos va a decir aquí Que ya se enteró De toda la historia Y que somos unos culeros Y que valemos bérgamo, ¿vale? Eso es más o menos Lo que nos va a decir Kassel Sí, sí, a huevos sí Vamos a ver Reventó, ¿vale? Qué rápido ha llegado Enano, ¿pero qué releches haces? Vosotros ya lo sabíais A que sí Que el logro no era El malo de la película Y luego, güey O sea, ¿qué tiene de malo? O sea Todos los marginaron a él Aunque la culpa fuera De los compatrones Y de nadie más Así que lo sabías Sois todos de la misma calaña Ay, cálmate, güey No seas intenso Os contrastéis con el órgano En secreto Y a mí Que me sursan No entendí No entendí lo que dijo Perdón, pero es que Nosotros solo te protegíamos Sois iguales que los aldeanos De la historia Y eso que sabíais perfectamente Lo mucho que me gusta el logro O sea, sí, a tontos Pero por detrás Bien que os reíais de mí Odio que abren así La verdad No puedo leerlo rápido Eso es mentira Mentira Las que salen por tu boca Está bien loco ese güey Enano En serio Qué moscas ha picado Sí, güey Es como de Güey, tampoco es para tanto No pareces tú hoy Ah, tal vez tiene pulgas Reventóbal Enfréntate a mí Si me ganas Os devolveré la máscara WTF Combate o nada Si insistes Ok Bueno, voy a empezar Con su Yanmega de mierda Pues ala No sé qué hice En posición Ok Lo malo es que Si tiene Yanmega El güey me va a pegar Súper eficaz Con el Bueno, o sea Lo más probable es que Tenga poder pasado Porque ya saben que Para evolucionar de Yanma Yanmega deben de tener Poder pasado Bueno, pues Otra vez contra el pinche Caz Que Caz Tres tener al Caz Por estos lares A ver Ahí está Ahí está Yanmega Amigos ¿Cómo sabía que iba a tener Yanmega ya este güey? Pero nosotros también Tenemos a nuestro Yanmega Que está más roto Que el de él Lo siento mucho Pero esta vez me toca ganar Bueno, ya me ganó una vez Más que nada En el capítulo pasado Pero es bien intenso este güey Poder pasado Y para tu puta casa Bueno Mira, esa es la parte positiva Que yo tengo la teracristalización ¿No? Porque es como de Ja, imbécil Tú no tienes la teracristalización Yo aburriendo aquí De mis poderes conferidos En paldeas Es que ya soy campeón de paldeas O sea Mira, amigo Yo estoy siendo amable contigo Me pude haber traído aquí A mi equipo de paldea Y mira No me duraría ni dos segundos Pero estoy siendo Estoy siendo bueno contigo Y pues es lo que hay Tajito aéreo La verdad es que pega bastante duro Su Yanmega Siempre he tenido miedo De que el güey me vaya a retroceder Pero afortunadamente no pasó ¿En serio aguantó? Aún puedo rematar Venga, por todas Y la verdad me sorprendió Que fuera Que hubiera aguantado El poder pasado Haciendo un por cuatro Lo malo es que ahora Lo malo es que ahora Ese güey va a utilizar El mismo impulso que yo Y va a seguir siendo Más rápido que yo Eh, no tiene impulso Eh, ni siquiera sabía Que Yanmega tenía otra habilidad Que no fuera impulso ¿Sabes? Y lo peor es que ya le estaba Dando a la A Y ni siquiera me di cuenta Y o sea Me hubiera perdido aquí Y no me hubieran dado Ni cuenta O sea, hubiera sido todo Por lo bien estúpido Nuestro torterra Que ya está a nivel 40 Ya casi está Bueno, yo creo que vamos A terminar listo Y torterra No va a estar listo Para poder usarse Pero peor de lo que hay No, o sea Lo tuvimos a nivel 1 Va a sacar a Gligar No sé si me está haciendo Un mirror de Pokémon ¿Cómo va el asunto? Ay, es que tiene tijera X Yo creo que vamos a dejar A mi estimadísimo A mi estimadísimo ¿Cómo se llama? A este güey, ¿vale? Y yo creo que voy Con Tajo Aire Aprovechando que estoy Tera cristalizado No creo que lo mate Pero lo voy a dejar A poquita vida Y puede que retroceda Por esa parte va a estar bien Ojalá y retroceda Retrocede, retrocede Tumba rocas No me mata Sí me mata Y yo Tumba rocas No me mata Está bien Lo has hecho Lo he hecho bien ¿Has visto? Va que puedo ganar Y ganaré Ok, si tú lo dices Amigo Que por cierto No sé si esto cuenta Como que ya es de noche Porque ayer Subí de nivel a mi Glygard Y no era de noche Y no evolucionó No, ese día güey Estaba oscurito Por la teracristalización Güey, qué pedo A ver ¿Con qué me tiró? Me tiró con Tumba rocas Es que en teoría Podría hacerlo bien Con Crowdon En teoría Uy, no mames ¿Qué voy a hacer Contra Poliwyr? Ahora que lo pienso ¿Qué voy a hacer Contra Poliwyr? Ahora que lo pienso Desgraciado Poliwyr Tijera X Yo creo que lo aguanto Porque es un Glygard De mierda O sea, no te estoy diciendo Que es algún Pokémon Súper fuerte o así Bien, nos cargamos A Glygard Ahora la cosa base Es su pinche Poliwyr Uy, cómo voy a derrotar A Poliwyr Porque soy débil Con todo lo que tengo Por detrás Bueno, pues igual Le voy a tener que Sacrificar a alguien más Y revivir a mi Yanmega Va con Diplin Bueno, a Diplin Yo creo que me lo cargo Fácilmente con Ninetals La verdad Y es que lo dicho Lo malo es el pinche Poliwyr, güey Porque, bueno Tengo paranormal Ahora que lo pienso Con Ninetals No sé si con eso Será más que suficiente Para cargarme ese güey Hubiera estado bien Que le hubiera puesto La, cómo se llama El parche habilidad Para que tuviera sequía Bueno, no Le voy a pegar neutro Porque ese güey En teoría Tiene Tiene, cómo se llama O sea, es de tipo Dragón también O si me tiran maquinación Me voy a tirar maquinación Realmente Y después Yo supongo que Uy, pero tiene igual Al caminar Porque supongo que Poliwyr sí va a ser más rápido Bomba Caramel Uy, eso baja la velocidad ¿Verdad? No mames Eso sí que me va a joder No, 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 no Sí, sí baja la velocidad Güey, mierda Bueno, pues vamos Con lanzallamas Vale, sigo siendo más rápido Que el puto Dipling La verdad es que Es bastante lento Uy, cómo aguanta, güey Yo la verdad es que No me esperaba Que fuera a aguantar También el puto Dipling Yo dije Ahí está, güey Ya, con eso ya le hicimos Pero no, para nada Ahora sí supongo Que va a ser más rápido que yo Vale, sí es más rápido que yo No creo que me mate De un pulso dragón O espero, quiero Y necesito que no me mate De un pulso dragón Excelente La verdad es que defiende Mucho el Dipling, eh Porque para estar a más dos O sea, para estar a más dos En velocidad Y que defienda también Me sorprende Bueno, lo dicho Vamos a ir tomando Medidas aquí Vamos a revivir directamente A nuestro estimadísimo Yanmega Porque lo voy a Lo voy a ocupar Para el desgraciado Poliwir Vale, este Pues ya que me lo mate Y como quiera Voy a ser más rápido Con mi estimadísimo Yanmega Que este, güey Entonces Por esa parte Vamos a estar bien En teoría Obvio, güey Creo Lo dicho Traigo hasta mi pinche Playgar Con su Con el colmillo este Con el colmillo agudo Para que evolucione Pero necesito Que sea de noche Y yo no sé Si no se hace de noche En esta región O como está el asunto Si no voy a tener Que regresar a Paldea Nada más Para evolucionar A mi Glyscore También estuve completando Un poco la Pokédex Y a ver Es que la verdad Da bastante batalla Bastante más De lo que uno Podría esperar Y a ver Espero que me saque El caminar ahora Bueno, no sé Realmente me combina Más el caminar Va a sacar a Cramorant Uy Uy, pues Cramorant Que tampoco me viene bien Es que lleva mucho El Pokémon Que tiene en agua, güey Y mi equipo Es como muy débil Al agua Si tuviera Torterra bien Pues estaría Todo normal Pero no está así Vamos con el poder pasado Porque le pego Súper eficaz Más que nada, eh No creo quitarle Tanta vida No le quito Nada de vida, güey Va con Tajito Aéreo Uy, me mata a matar No mames, güey Entonces, ¿qué Pokémon Tendrá al final? Tengo mis dudas Y no sé Con qué mierda Voy a matar Al puto Cramorant Realmente Crodon Crodon Y triturar, güey Crodon y triturar Yo creo que sí Va a ser el único Que va a poder hacer A ver Es que Cramorant Es un Pokémon de mierda Entonces Uy, falla el tajo aéreo Bueno Estoy diciendo que Cramorant Es un Pokémon de mierda Procede a fallar El... ¿Cómo se llama? El otro ataque Para demostrarnos Que es un Pokémon de mierda Que no sirve para absolutamente nada A ver Nuestra langostita Que está dándole absolutamente todo Y creo que con otro Triturarme lo cargo, eh En teoría Bueno, si es que ¿En serio me mate ese güey? ¿Cómo va a ser posible Que me mate ese güey? O sea Es un Cramorant de mierda, güey Bueno En fin Uy A ver Pues la estrategia va a ser Meter a Glygar Y después revivir a mi Yanmega, ¿vale? Porque a Yanmega Lo voy a ocupar 100% Espero que no tenga Algo muy fuerte Por la parte O sea Para matarme a mi Pokémon ¿Vale? Vamos directamente Bueno, es que yo estoy Contando como si Su último Pokémon Fuera el Poliweir Que no sé si va a ser así Porque recuerden que Otro de su Pokémon Era el pinche caminar Tiene Surf, güey Dios de mi vida Justamente algo que me jode Lo que no está escrito A ver Vamos a ver Directamente con Yanmega Y en teoría Güey Y por cierto Nunca se me activa El... El efecto secundario Del poder pasado Yo sé que es un 10% Y eso Oh, qué genial Sí, cierto Ya no me acuerdo De lo del Pikachu Cuando usa... Cuando usa... ¿Por qué me atacó? Eh... ¿Qué pasó? Hice un cambio No entendí ¿Qué pasó, güey? O sea Según que se había muerto Gligar Eh... No sé, güey No sé si me distraje O qué pasó Pero fue como de... Ah, vale Entonces, ¿qué? Me tiró al surf Y no me mató a mi Gligar Me imagino, ¿no? Y yo hice el cambio manual Pues yo que sé El único que se me ocurre Pero... What the fuck No entendí muy bien Qué pasó por aquí ¿Sabes? Yo creo que para el otro capítulo Ya voy a traer a Glyscore 100% Me voy a ir a Paldea Porque aquí lo he dicho Nunca he visto que se oscurezca Y sí he estado jugando aquí Bastante rato Entonces sí está medio raro, ¿no? A ver, estimadísimo Kramoran Vamos con Tajo Aéreo Y espero que te mueras, desgraciado Y a ver ¿Cuál va a ser su último Pokémon? Que seguro va a ser alguien Con el Tiene Joda Me va a paralizar, ¿no? Ah, cierto, güey Yo pensaba que era cuando atacaba Yo no me acordaba la verdad De cómo funcionaba el Kramoran Como tiene tanto Que no lo he visto Tengo a restaurar todo Y Torterra Que sube nivel 42 Pero sigue siendo muy poquito nivel Para enfrentarme a Kaz Vamos a ver a quién me saca Yo creo que ya tenemos ganado esto, ¿vale? Va con Poligrad, güey Yo creo que voy a cambiar Y yo lo siento mucho por Torterra Yo creo que sí Porque me importa más Evolucionar a Swaddle Para completar la Pokédex Igual le debí de meterme al Arbok Y ya que Swaddle Se fuera a la mierda, ¿sabes? O sea, para tener un Pokémon no sale Porque solo llevo 4 Pokémon Que puedo usar en teoría A ver, viene el Poligrad Poligrad, hijo mío burrito Vamos a usar un restaurar todo Para nuestro estimadísimo Yanmega Y así Lo dicho es que a mí me gusta jugar así Que no sufra Bueno, que sufra Más bien dicho Porque si no Bueno, así le da un poquito de gracia al juego Las cosas son claras Para no equivocarnos Poliwyr Usa eso que tú sabes ¿Qué va a ser eso? Hidrobomba y lo falla Bueno, ojo que Torterra No ha dicho su última palabra, amigos Ojo que Torterra No ha dicho su última palabra Hidrobomba y me matará Yo creo, ¿eh, güey? Porque, o sea Uy, lo aguanto, en serio Vale, le metemos a las drenadoras Pues bastante bien, la verdad Ahora puede que falle Su estimadísimo Hidrobomba Y me va a venir a mí Bien, Torterra Excelente Uy, qué detalle de sus patas Tiene como relieve No sé, como si Uy, ¿cómo? ¿Cuánto recuperé de vida, eh? Fállalo, fállalo Ah, no se la jugó, güey No se la... Uy Ahora que lo pienso A mí ya solo me va a quedar un Pokémon, güey Creo que debí de haber... Ah, no, me queda el Swaddle De mierda, cierto, cierto Yo pensé, dije Güey, solo me va a quedar un Pokémon Si me derruta a mi Yanmega Pues ya está Hasta ahí llegamos Pero no, aún nos queda el Swaddle O sea, Swaddle que sí va a hacer algo en este combate Que va a hacer evitar que perdamos Si es que nos llega a matar el Poligrad Retrocede Excelente Y ahora solo... Ah, vale, ya está muerto Ya está muerto gracias a Torterra Torterra, te amo Torterra, te amo, amigo Porque Torterra me acaba de dar el gane Con esas drenadoras, güey Porque yo de otro Otajo Aire No lo mataba, creo Con la vida que tenía Y ahora ya lo mato Ahí está, amigos Torterra sacándose el Nardo Siendo 20 niveles más bajo que un Poligrad Muy, muy bien, eh Muy bien nuestro Torterra Y el pinche Swaddle ¿Cuánta experiencia necesita para subir? Güey, Dios de mi vida Que le di 4.000 Y el güey no sube de nivel Mira que lo intento Pero no hay manera Es que eres muy malo, amigo Eres muy malo y me caes gordo Me caes muy gordo, amigo Bueno, pues vamos a dejar esto Terminando cualquier Bueno, cuando acabe esto Ah, ya va a evolucionar el Swaddle Vale, excelente Esto era lo único que yo quería Y tener al Ivani Y ya mandarlo a la Burger A la banca, ¿sabes? Porque, o sea, yo lo único que quiero Es este, ir completando la Pokédex ¿Vale? Porque ahorita me va a dar el El registro Vive tranquilo junto a las raíces De los árboles Prefiere alimentarse de las hojas caídas Y ya randecidas Antes que las hojas frescas ¿Por qué? No entiendo Pero bueno, en fin Como pueden ver Vamos bastante bien con la Pokédex Quiere prender protección Bueno, la verdad es que Me la pela el protección realmente Y vamos a ver Qué nos dice el estimadísimo Kaz Vamos a ver, amigos Kaz que está aquí todo loco Vamos a ver Dice directamente Uff No puedo Uah Qué pedo Está volviendo loco Y luego What the fuck, güey Qué pedo con ese güey Y pues Ay, golpea la pared O sea, qué pedo Idiota No eres humano, Kaz ¿Estás bien? Le dolió su mano a ese güey Qué pendejo ¿Para qué le pegas a la pared? Lo prometido es deuda Te has devuelto la máscara turquesa Ok Saluda al logro de mi parte Claro, yo te lo saludo Oye, Kaz Debería pedir Eh, hasta luego Qué pedo Qué pedo Está bien loco De su cabeza ese güey Bueno, vamos a ver Qué nos dice, ¿vale? Perdona No suele ser así ¿O es que todos los chicos Os ponéis gallitos Durante la pubertad? No creo, la verdad No creo Bueno, en fin A mí esto de la pubertad Te cambia el humor Me resulta tan ajeno ¿Por qué no te pasó? Crac, crack, crack Uy, ese deshorrido Ha sonado por donde Las etatas de los compatrones No me jodas Que va a pasar algo aquí Porque yo ya pensaba Cerrar episodio aquí Eh, what? ¿Qué está pasando? Uh, van a revivir Como el asunto Eh, bastante chulo, eh Me está gustando Esta cinemática Bueno, pues se fueron A la mierda las estatuas Un nido Dinamax, ¿sabes? No se me recorrió A los nidos Dinamax Vamos a ver ¿Pero qué? Oh, Okidogi Monkidogi Monkidori Y Fesandipiti Fesandipiti Que me acabas de decepcionar En combates competitivos A ver qué tal los demás Qué pedo con esos güeyes Están bien locos, ¿sabes? Pero me gustan Fesandipiti es un amor, eh Es puro amor Fesandipiti Los compatrones Va a decir Y qué pedo ¿Por qué revivieron o qué? O sea, what the fuck Yo no sé un revivir en ellos Ya se los digo yo, eh Qué bonito O sea, ¿por qué se amará revivir? O sea, solo los curas, ¿no? O sea, si se muere un Pokémon Le puedes dar un revivir ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿qué está pasando? Dogi Monkid Tipiti ¿Qué queréis? Las máscaras, me imagino, ¿no? Se van a ir a sus lugares Están, o sea, se ponen a ¿Cómo se van a cuchichar? Monkey, Dipiti, Dogi No sé Bueno, y se fueron En fin Creo que ahora debemos ir por las máscaras No entiendo nada Ah, bueno, y se van El Monkidori es como que me da Es el que menos me gusta El que más me gusta Fesandipiti Y el que, pues más o menos El Okidogi, ¿sabes? Bueno, pues cada quien Se fue para su casa Digo, aquí se rompió una taza Y cada quien para su puta casa ¿Qué acaba de pasar aquí? Eran los compatrones Los Pokémon de la historia A ver qué nos dice Pues igual tienes razón Además de ser tres Tenían una pinta de malosos Que no veas Según la historia Según sus restos Y hacían a los pies de las estatuas, ¿no? Pues sí ¿Cómo es que han vuelto a la vida De repente? Dios Uy, ahora que lo piensas El centro cultural Está en la dirección En la que han huido Parece que en el próximo capítulo Vamos a tener que ir a A calmarlos Se puede liar muy pardo Vamos, hay que darles casa Ok, pues parece ser Que en el siguiente capítulo Vamos a ir a darle casa A los compatrones ¿Vale, amigos? Sí, porque ya de aquí Ya tengo control total, ¿vale? Así que, pues En el próximo capítulo Luego, amigos Vamos a ir directamente Al centro cultural, ¿vale? Así que, pues nada, amigos Espero en verdad Que les haya gustado este video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y recuerden, amigos Seguirme en Twitter Porque ahí subo Cuando no subo videos O sea, el por qué Y también cuando hago directos Ahora sí, amigos Nos vemos en otro video Adiós, Mr. Tweaks Cuídense, guapos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.